Esto es un trabajo realizado en OpenCV y en SDL que demuestra el algoritmo de Kalman que el algoritmo de Kalman es para eso, para predecir futuras posiciones en una imagen Entonces lo que se puede ver aquí es, hacemos un filtro de luz donde cogemos los colores representativos del pen, el rojo y aplicamos filtro HSV para limpiar la imagen, hacemos los píxeles más grandes, más pequeños para que pueda crear una figura un poco más fácil de manipular Entonces en el juego aplicamos el algoritmo de Kalman que es el algoritmo en el que cada frame va a detectar la posición anterior y la posición futura y entonces le va a aplicar un punto medio Eso sirve pues para eso, para no buscar luego el punto dentro de la imagen e irlo buscando solo en trozos de la imagen donde se crea que va a estar para aumentar el realismo Bueno, el videojuego es muy sencillo, es nada, es un juego de muestra en el que hay una flecha y simplemente la tienes que activar moviendo el pen y ya está, no tiene más misterio Gracias por ver el videojuego